Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la exposición de la primera práctica, que fue de transformador. El objetivo fue analizar, verificar las formas de diseño de un transformador, así como su funcionamiento y su composición. Las ecuaciones, en este caso que tenemos aquí, son del número de espiras que va a tener el bobinado primario y el bobinado secundario. Este es para realizar el cálculo, para saber cuánto número de puestas se tiene tanto en el primario como en el secundario. Calculado, ya después vamos a ver el medido. Y para sacar lo que sería la potencia total con la que trabajamos con el transformador. Bueno, pues vamos a empezar con lo básico, ya vimos que es un transformador. Bueno, aquí vemos un transformador, es un dispositivo electromagnético, funciona gracias al fenómeno que es la inducción eléctrica, permite aumentar o disminuir el voltaje dependiendo de qué tipo de transformador es, si es de bajada o si es de subida. En este caso, bueno, pues usamos uno de bajada. Las características de un transformador ideal es que la potencia que entrega un transformador tiene que ser la misma que es de salida, esto quiere decir que no tiene que haber pérdidas. Sería lo ideal, pues, cuenta con dos voltajes, primario y secundario. El primario es el voltaje de entrada y el secundario es el voltaje que finalmente nos va a arrojar, como si no me lo dice ya transformado o reducido, en dado caso aumentado. Aquí tenemos lo que es, pues, una representación, una imagen de lo que es un transformador por dentro. Lo que está representado en rojo es el mobilado primario, que es lo que va a recibir el voltaje, y en azul tenemos el secundario. Bueno, podemos ver que el mobilado primario tiene más vueltas, más espiras que el secundario. En este caso, porque este transformador es de bajada o de reducción de voltaje, recibe el voltaje por el mobilado primario, que es el que se electrifica, para finalmente inducir el mobilado secundario, que es el que va a recibir ya un menor voltaje gracias a la inducción. Tenemos aquí también lo que es la representación del flujo magnético, y en esta imagen ya tenemos lo que es el transformador por allá, como se ve en la vida real. Y aquí tenemos lo que sería como, en su forma, el diagrama eléctrico o de símbolo eléctrico, aquí dice de forma esquemática, nuevamente aquí representado el mobilado primario, y aquí el secundario, por aquí se ponen generalmente por su entrada, y aquí es lo que va a suprojar como salida. El procedimiento que se realizó, se identificaron primero los mobilados primarios, el mobilado primario, perdón, y después se identificó el mobilado secundario. ¿Cómo se hizo esto? Se midió la resistencia de ambos, y el de mayor resistencia fue identificado como el mobilado primario, y después solamente el otro como secundario. Se calculó, otro de los procedimientos que se siguió fue que se verificó tanto el voltaje primario como el secundario, así como corriente de ambos, su voltaje máximo, perdón, su potencia máxima consumida, se calculó y verificó lo que fue la regulación, la eficiencia, y los parámetros físicos. Los datos de nuestro transformador, utilizamos un transformador de 12, que nos arroja de salida 12 voltios de energía terna, a un amperio, o como muchos lo llaman, de 10 a 1. Esto quiere decir que recibe 120, y nos arrojaría 12, que sería lo ideal. Valores calculados, como les comentaba, nos conectamos a una corriente que nos indicaba que era de 127 voltios, pero a la hora de medir.